Un ingeniero agrónomo estudia los diversos factores de producción agrícola, agrupando conocimientos de múltiples áreas que dirigen la política en la agricultura. El objetivo es obtener mejoras en la calidad de las técnicas usadas para la producción, así como el proceso de transformación de artículos alimenticios y agrícolas. Para esto, se basa tanto en los fundamentos tecnológicos como en los fundamentos científicos. Se puede decir que sus pilares son Tomar decisiones sobre la producción de alimentos, el desarrollo sostenible y el aprovechamiento y manejo racional de los recursos naturales. Proponer soluciones a los problemas legales, técnicos, económicos, administrativos, sociales y políticos relacionados con la agronomía. Generar y transferir conocimientos que optimicen la productividad agrícola para promover mejoras en las prácticas de los productores. Este es el invernadero de la universidad. Aquí podemos poner en práctica la teoría de múltiples asignaturas, como lo es riegos y drenajes, ya que este invernadero cuenta con un sistema completo de riegos automáticos y podemos también hacer monitoreo de enfermedades, poniendo en práctica la materia de fitomatología. Además, con la materia de entomología económica, podemos hacer monitoreo de plagas en los distintos cultivos que se instalan periódicamente en el invernadero. El invernadero cuenta con un sistema de riego localizado por bastones. Con este, estamos realizando un proyecto de investigación donde revisamos si la frecuencia de aplicación y cantidad de agua aplicada en cada una de las eras puede convertirse en un factor determinante para las plagas y enfermedades del cultivo. Bueno, aquí podemos ver el daño generado por la plaga tuta absoluta, la cual primero actúa como un minador en las hojas del tomate y posteriormente pasa a alimentarse del cogollo de la planta. El manejo de tuta absoluta en cultivos como este, que son pequeños y son sobre todo para investigación, se puede dar primero como un control manual, removiendo las hojas que tienen las minas con las larvas. Sin embargo, en cultivos de alta producción, se tiende a hacer un manejo preventivo, de forma biológica o si encontramos ya infestaciones muy altas, debemos hacer una medida de choque químico. Otra plaga que podemos encontrar en el cultivo del tomate es la mosca blanca. Este es un insecto muy pequeño que se encuentra en la parte debajo de las hojas, más llamada el embés, donde el principal daño que causa es ser transmisor de virus. Entonces, más que lo que puede dañar la hoja, es lo que puede afectar la planta internamente. Usualmente, el control de la mosca blanca también se hace de forma biológica, aplicando preventivamente hongos entomopatógenos o algunos microorganismos que se alimenten de larvas de estos insectos. Los análisis de suelos son muy importantes, ya que nos permiten diagnosticar el estado nutricional del suelo. Estos datos son fundamentales para cualquier programa de manejo agronómico en una producción agrícola. Gracias a estos datos, un agrónomo o un profesional del campo podrá diseñar un plan de fertilización de manera adecuada. Contamos con diferentes equipos en el laboratorio. Después de que las muestras son ingresadas al laboratorio, se procede a rotular y a meter en horno a secar a 45 grados centígrados por dos días. Este equipo se llama shaker. Lo que hace es agitar las muestras por 20 minutos para determinar el pH. Las muestras, después de ser pasadas por el shaker, se introducen en la máquina centrífuga para ser centrifugadas por 5 minutos. De este modo, se separa la solución del sedimento para posteriormente hacer las lecturas en el pHímetro. Este es el pHímetro. Lo que hace es determinar el pH del suelo para conocer si es un suelo ácido o un suelo básico. Vale la pena verificar el pH del suelo, pues es una variable y un dato fundamental para cualquier explotación agraria, pues nos permite detectar si existen desequilibrios de elementos u otros problemas. El ingeniero agrónomo de UNISARC es capaz de afrontar las dificultades técnicas y sociales del campo colombiano, permitiéndole, con su visión contextualizada, solucionar los problemas productivos, económicos y administrativos del sector rural. El profesional de UNISARC está capacitado en manejo agroecológico de cultivos. Además, es experto en socialización de saberes con productores.